Con troncos, la comunidad de la calle 61 entre carreras 18 y 19 del barrio El Parnaso decidió cerrar la vía en protesta a los trabajos inconclusos de reposición de alcantarillado por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Bueno, como ustedes ya pueden ver la vía, mire cómo está. Tenemos la vía cerrada porque realmente están malas condiciones. Hemos tratado de organizarnos para hablar con los contratistas, pero ha sido imposible porque dicen que se acabó la plata. La gente se fue, estamos solos porque aquí no vemos trabajando sino dos muchachos. ¿Qué respuesta dieron? Que la plata se había acabado. Nosotros, la comunidad, no tenemos que ver que si la plata se acabó. Ellos como contratistas recibieron un dinero, deben de terminar la obra, cómo está en el contrato y si no, esto seguirá cerrado hasta que no se presenten las autoridades competentes a resolver este problema porque esta calle estaba muy buena y mire, ustedes mismos se están dando cuenta cómo está de dañada. El paso vehicular se encontraba abierto y por causa del polvo, niños, adultos, mayores de edad y las viviendas se estaban afectando. Aún hace falta el alcantarillado pluvial y la pavimentación de nuevo de la vía. Hasta el momento nosotros hemos tomado la decisión de taponar la vía para que de pronto con ese método tengamos una solución a esa problemática. Realmente no la hemos tenido hasta el momento y por aquí es imposible transitar carros porque hay polvo, los niños están enfermando, los adultos mayores, hasta nosotros mismos. Entonces queremos evitar enfermedades, por eso hemos tomado la decisión de tapar la vía. Ante los entes de control, la Junta de Acción Comunal del sector ya hizo la queja formal. Bueno, aquí la problemática que hemos tenido, que ya estamos cansados, me vi en la obligación de solicitarle a la personalidad para que hicieran una auditoría a este contrato porque es que no vemos, aquí hay un hermetismo, un silencio y nadie se ha manifestado qué ha pasado. La preocupación más grande que nosotros tenemos es que yo no veo como una seguridad de que estos trabajos nos queden bien porque es que aquí el terreno ha cedido, ustedes podrán darse cuenta de la hueca menta que hay. Se conoció por parte de directivas de la obra que el proyecto se ha ejecutado en un 98% y que los trabajos se encuentran suspendidos porque hacen falta 600 millones de pesos que ya fueron solicitados al municipio.